¡Vamos! ¡Que chingue a su madre! ¡Ya la voy a abandonar! ¡Salucita, saludita! ¡Le eché en un carrito! ¡Para que se fuera a pasear! ¡Allá por el norte! ¡Por allá se me queda! ¡Que chingue a su madre! ¡Pero mi amor es que lloro en ese lugar! ¡Que chingue a su madre! ¡Que chingue a su madre! ¡Que chingue a su madre! ¡Y a nadar y a abandonar! ¡Ay, pelado! ¡Ay, chequeta! ¡Que chingue a su madre! Fue un arco y una guitarra Para que se fuera Su derrota lamentar Pero mi orgullo es que yo no le sé Robar que chingue su madre Y ahora voy a abandonar Ay, 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 que grosero poneste, muchacho Que bonito, mi bonito